Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy continuamos con Assassin's Creed Unity, la caída de Robespierre. Después de haberlo dejado en evidencia públicamente, con ciertos datos que habíamos encontrado en su tienda de campaña, pues parece ser que Robespierre ha sido arrestado. Búscalo y consigue que te revele el paradero de Germain, que es, pues bueno, pues el gran maestro ahora mismo de los templarios. Con la ayuda de nuestra querida amiga Elise, antigua templaria, oh, vamos a ver. Muy coche, no. Vamos. Yo te sigo. Ah, por cierto. Ah, perdona, Lee. Coño, es que eres más torpe. Venga, yo te sigo. Hemos, he conseguido... Otra. Alguna pista, ¿no? Entonces, venga, vamos a utilizar aquí... Eh, pero pistas sobre estos. Ah, no, 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 allí. Aquí. Ah, lo intentará. Si sigue detenido, lo habrán llevado a la prisión de Luxemburgo. Pero si no, se esconderán en algún lugar cercano. No llegarán muy lejos con media ciudad levantada contra Robespierre. Miraré en la prisión. Tú sigue las revueltas. Intenta encontrar algún rastro. Vale. Venga, vamos a buscar a Robespierre. Eso creo que es una casa que yo podría comprar, eh. Mira, aquí hay... Aquí fue yo, yo. Aquí hay gente muerta. Vamos a meternos por aquí. Por aquí, ¿no? Sí, por aquí. Vamos a ver. Por aquí, vale. Seguimos con la vista de Águila. Eh... A ver, allí, allí, allí. Vamos a ver, chicos. ¿Qué me tienes que decir? ¿Por ahí abajo, dice? Pero por ahí abajo te refieres a por dónde, tío. ¿Por dónde se puede bajar? ¡Ah! Ahí hay unas escaleras, ¿no? Por aquí. Por aquí. Oh, no. Por aquí no. Por aquí, sí. Esto por aquí tampoco. Vamos a ver. Por... ¿Por dónde? ¿Esto está cerrado? Esto también. Sería por aquí, pero esto ya sería dar mucha vuelta, ¿no? ¿O qué? Uy, mira, un cofre. No le vamos a hacer ningún juego, ¿no? Vamos a ver. Dos pernos. Vamos a hacerlo, ¿no? Uno. Dos. Y ya nos quedamos con lo que tiene dentro, ¿no? Ya. Eh... No me está gustando esto. No me está gustando nada esto. Porque se supone que... Que Robespierre tendría que estar por aquí, por esta zona más o menos. Vamos a ver. Ha dicho por ahí abajo. Y yo he visto que... Por aquí abajo solamente se puede ir por aquí. Esto no tiene ningún sentido. Pero a ver, espérate. Aquí hay alguien quejándose, ¿no? Ahí arriba nada, ¿no? Ah, bueno, pero también estaba por aquí, ¿no? Por aquí... No, es por aquí por donde yo había subido. Y entonces por aquí no hay nada, ¿no? No sé. ¿Qué pasa con tanto...? Vamos a ver. Vamos a subir otra vez. Es que no me ha convencido... No me ha convencido mucho esto, ¿eh? Vamos a ir por aquí. Vamos a... Aquí, 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 aquí. Aquí hay uno. ¿Dónde está Robespierre? Se lo llevaron por allí. A ver, por allí... Y esto se me está acercando aquí. Vamos a ver. Ahí está. Perseguir. Yo lo persigo. Perseguido y cazado. Detectado por el blanco, pero bueno, vamos a ver. Arnaud no mata civiles, pero bueno, espera, 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 que me explota a mí la cabeza, espérate. No he pillado yo muy bien eso. Es que se supone que lo tengo que perseguir, pero a lo mejor no... A ver, no te metas... Persigue a Robespierre. No te metas en problemas. Vale. Sí, vamos, que se supone que lo tengo que seguir. Vamos a ver, darme un poquillo de tregua, ¿no? Tío, darme un poquillo de tregua. 45, 40... 40... ¿Dónde está? Ah, aquí está, ¿no? ¿Cómo no? ¿Qué es esto? ¿Dónde está? ¿Por allí? ¿60? Tío, que polla ha pasado. 55 metros. 47... 45... 80... No sé lo que estoy haciendo, ¿eh? No, 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 es que no tengo ni puñetera idea de lo que trata esto, ¿eh? Que no, no, no hay... Es que por no tener, no tengo ni prisa. ¿Y tú qué haces? Venga, anda, bájate. No hagas tanto el mono. Vamos por aquí. Vale. Gracias a Dios que ha llegado, señor. La comuna está con usted. Gracias, sargento. Su lealtad le honra. Entremos rápido. Los soldados de la convención llegarán pronto. Por supuesto. Dejaré mi destino en sus diligentes manos. Vamos, chico. Encuentra a Robespierre. No te metan en problemas. Problemas abiertas con ganzúas. Vale, entonces, se supone que toda esa zona está ya restringida. Los ciudadanos permanecerán en sus casas. Y... Pero yo creo que esos edificios de allí están mucho más cerca para poder saltar. Es que por aquí me van a ver seguro, ¿vale? Entonces, venga, vamos a pasar... Vamos a ir... A los edificios aquellos. A estos de aquí. No tanto. Sube, sube, sube. Vamos. Yo me refiero que a estos edificios... De aquí. Están mucho más cerca. Mira, ahí hay una vigilancia. Que va a morir. ¿Se va a caer? Se cayó. Venga. Vale, ya. En el edificio ya estamos. Ahora nos falta entrar. Ahí hay un guardia. Abajo. Vamos, ya que estamos aquí, lo cogemos, ¿no? ¿O esto qué es? Que no sé ni lo que es. Eh... No, eso es una campana. Creía que ya había encontrado a Robespierre. Mira, ahí hay una ventana. Abierta. De par en par, ¿eh? Yo creo que vamos a ir hacia ella, ¿eh? Y hay un guardia... Que... Va a morir. Y este también, ¿eh? Venga. Saqué a loco por si las moscas. Aunque ya la tenemos todo. Y aparte hemos conseguido bombas... Venenosas. Las tenemos dos también a tope. Que el máximo son dos. Vamos a quedarnos aquí un poquillo escondidos. Las bombas... Uuuu... ¿Estáis viendo en el minimapa la cantidad de guardias que hay aquí? Es una cantidad grandísima, ¿eh? Venga. Ahora en cuanto se acerque y vaya otra vez de espalda... Le hincamos el cuchillo, ¿vale? Creo que vamos a poder, ¿no? Venga, dote la vueltecilla, anda. Uno menos. Lo saqueamos y nos metemos dentro. Una vez dentro, empezamos ya... Ahí está. Uno menos. Uno menos. Y este lo que pasa es que es de tres. Oh, mira, coño, no, no. Aquí hay dos. Ah, Robespierre está ahí. Entonces, vamos a intentar abrir esta puerta. Es de tres. Se supone que es más complicado. Bastante más complicado, ¿eh? Pero eso también en las misiones lo podríamos hacer más sencillo. Mejorando ciertas habilidades, ¿vale? Voy a probar a la primera y si no... Venga, dos oportunidades, ¿vale? Una. No. Se me quedará ahí, ¿no? Sí. No. ¿Podemos intentarlo una vez más? Venga, vamos a intentarlo. Venga, dos. Uf, ahí en medio, tío. Dos oportunidades más tengo. No. Una. Bien. Ah, no, me he quedado sin gazúas, tío. No. Creía que lo había hecho. ¿Qué hago? ¿Me los cargo, no? ¿O no? O sea, aquí hay dos, ¿no? Y ahí está Robespierre. Uf, el suyo hubiese sido eso, tío. ¿Cómo lo hacemos para cargarnos a estos dos? Por aquí arriba ya a lo mejor. Desde arriba. No hay nadie, ¿no? Están ahí abajo. Un asesinato doble, porfa. No me los marca como doble, ¿eh? No, 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 porfa. Aquí... A ver... Este hombre no sabe ponerse en medio, ¿eh? Es que lo malo es que nos van a descubrir, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿No lo jugamos o no? Que lo suyo sería eso, tío. Venga, vamos a intentar... Hay uno ahí arriba. Que es el que me ha visto. Que yo creo que vamos a ir a por él, ¿o no? O nos olvidamos un poquillo de él. Nos vamos a olvidar un poquillo de él. Yo creo. Y en el momento en el que se pase... Es que no sé. Aparte, Robespierre tiene que estar por aquí muy cerca, ¿eh? Ahí, ahí, vamos. Ahí. Ahora mismo no está mirando. Venga, esto por aquí. ¿Por dónde podría yo entrar en esta casa, no? Por este ladillo. ¿Por dónde? ¿Por ahí se ve una ventana abierta? No, no. O sí, no, no. ¿Por dónde podría yo subir? Subir, entrar. Porque por aquí... Es que lo he intentado, de verdad. Pero va a ser que no. Es que a lo mejor... A lo mejor lo tengo que hacer a la fuerza, ¿eh? A lo mejor lo tengo que hacer a la fuerza. Lo único malo es que he gastado todos los puntos de habilidades... Para las bombas de... Las bombas de veneno, ¿eh? Que es lo... Es lo malo. Vamos a subir por arriba. Vamos a ver. Espérate. Ahí hay uno. Que nos lo vamos a cargar en breve. No, no, no. Déjate caer. Ahí está. Este también va a morir... Bueno, este ya ha muerto. De hecho, no. Lo único es que también vamos a saquearlo. A ver si tendrá ganzúa o no. Sí. Cinco ganzúas. Vamos a intentarlo otra vez. A ver si... Nos respeta. Las que ya teníamos abiertas. ¿No los va a respetar o no? Yo creo que no, ¿eh? No. Pues sería otra vez cinco intentos, pero lo que pasa es que es muy complicado. Vamos a mirar a ver si hay... Vamos a mirar si... Que no quiero cancelar. Es que quiero mirar otra entrada, ¿eh? Porque si es de dos... La de dos sí que... Me es más fácil. Si no queda mandaliza, entramos por ahí, ¿vale? Lo volvemos a intentar y punto. Pero yo creo que tiene que haber por aquí. Ahí hay una campana. ¿Qué más hay por aquí? Estos son todos ventanas cerradas. Y Robespierre es que está ahí metido dentro, ¿no? Es que está ahí, ¿vale? Y por el otro lado. En plan... Vamos a ver. ¿Cómo andamos de por aquí de ventana? De ventana no sé, pero guardias ahí hay un par. Tres, para ser exactos. Pero lo que pasa es que me falta un poquito una visión general para saber... ...cuál es la ventana... ...que mayor efectividad me va a dar a mí, ¿no? Es que no veo... ...no consigo ver. Es que hay muchos. Venga, nos vamos a lanzar a por este. No le vamos a saquear. Vamos a ir a por el segundo. Vamos. Y aquí sí. Tenemos una... ¡Vamos! ¡Vamos! uno más ¡Vamos! Es que nos lo hemos jugado nos lo hemos jugado muchísimo pero es que lo que pasa es que teniendo los guardias que estaban por ahí al lado no podíamos hacer otra cosa ahora Robespierre tiene que estar aquí al lado porque estaba por no decirte que prácticamente era uno de estos ¿no? todavía no hemos utilizado las granadas de veneno pero tengo muchísimas ganas vamos a ver chicos a ver vista panorámica ¿se me ha escabullido Robespierre? ¿o qué? ¿por qué no lo encuentro? ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? pero a ver vamos a ver espérate Robespierre Robespierre estaba por aquí ¿no? esta es la puerta que yo quería abrir tiene que estar por ahí espérate ahí está vale, vale ya está localizado ahora aquí hay unos cuantos es que ahí hay otra puerta más a por este ¿qué fue eso? no eres ningún patión vamos vamos remátalo vamos 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 a saquearlo ya que estamos aquí los vamos a saquear venga maíz hilo dinero 75 dinero medicina muy bien no vamos a saquear más y esto sí vale vale hay uno si ya no ¿dónde está Germen? Elise no tenemos mucho tiempo ¿dónde está Germen? no voy a hablar pues escriba vámonos ¿cómo polla se ha metido la chavala por aquí muy bien muy bien chicos la caída de Robespierre bueno todavía no ha caído en sí ¿no? pero es que a lo mejor no hace falta ¿sabes? simplemente ya moralmente y ya está deprimido ya está ya está hundido ¿vale? venga vamos a continuar ya sabemos dónde se encuentra Germain que era básicamente el objetivo de la misión de lo que podíamos sacar a Robespierre no ha hecho falta matarlo y ya está pues bueno chicos entonces vamos a mirar que no pase nada más que no va a pasar nada más y nos está dirigiendo al temple que supongo que será una zona nueva posiblemente a ver dónde está la siguiente misión que es que no la veo yo nunca es que de hecho es que si le doy aquí a misiones me aparecen menos aquí vale en esta zona de aquí vale pues esta zona si está descubierta entonces el próximo día iremos a el archivo protege a tu aliado y asegúrate de que sobreviva bueno no parece no parece no parece demasiado complicado ¿vale? pues chicos pues lo vamos a dejar para el próximo día espero que os haya gustado y el próximo día más y mejor hasta luego lo vamos a dejar